No estoy acá para cerrar porque el cierre fue de Patricia, lo mío es el entretenimiento. Vine como escritora a Rosario, no como periodista que es el rol más conocido. Quiero agradecerle a la Fundación Libertad por ofrecerme su casa para presentar Tiempo de Renacer, que es mi nueva novela, que en 10 días tiene una segunda edición. Bueno, Tiempo de Renacer es un nombre que resuena en este tiempo de comienzo en Argentina. Como todo tiempo de comienzo está poblado por esperanza, mucha esperanza, pero también por incertidumbre, por mucha incertidumbre. ¿Podremos renacer? Mi libro aborda una de las edades más inspiradoras de la humanidad, que se llama Renacimiento. Los habitantes de la Florencia del 480 no sabían que estaban protagonizando una edad dorada, pero sí sabían que eran protagonistas de su tiempo. ¿Podemos ser protagonistas de nuestro tiempo? Aquella Florencia del siglo XV suele compararse con la Atenas de Pericles, lo que es muchísimo decir, porque es la Grecia que alumbró a la democracia, a la república, a la filosofía. Y yo me preguntaba, ¿qué tienen esas sociedades que son capaces de cambiar los paradigmas de su tiempo y de convertirse en faros del futuro? ¿Cómo se hace para que confluyan todas esas fuerzas? Y es muy curioso, porque ustedes piensen que en ese momento, ¿qué es el Renacimiento? Es hacer renacer la cultura clásica, luego del teocentrismo de la Edad Media. Lo que a veces algunos llaman, tal vez injustamente, el oscurantismo. Esta Florencia que estaba dominada por los poderosos Medici, una familia que con sus vicios y virtudes regía los destinos de Florencia, tenía un objetivo principal, que era la paz. Porque la paz era lo que aseguraba la prosperidad. Y la prosperidad venía de hacer negocios. Pero el Renacimiento no surge por esto, sino como consecuencia de otro motor, que a veces pocos conocen o dejan pasar. Si uno tuviera que decir cuál fue el motor del Renacimiento, encontraría un primer acto. No sería una guerra ganada, no sería enfrentarse al Vaticano, no sería tener el banco más poderoso de Europa, sino un hecho mucho más sobrio, más austero, pero no menos trascendente. Traducir los diarios de Platón del griego al latín. Es decir, poner el conocimiento en poder de la gente, en su propio idioma. Es decir, un proceso de conocimiento y de liberar el conocimiento. Eso lo iba a cambiar todo. Le seguiría el rescate de volúmenes antiquísimos, que estaban perdidos en los monasterios. En un trabajo dificultoso para la época, al punto de colectar lo que luego fue la mayor biblioteca, la más vasta de códices de la antigüedad. Biblioteca abierta, jamás conocida. Y tras esto, que era una pasión de Cosimo de Medici, el patriarca de la familia, el abuelo de Lorenzo el Magnífico, la inauguración de la Academia Neoplatónica. Toda esta corriente, absolutamente impensada, que parecía no tener un destino, sin embargo estaba cambiando la historia y se derramaría en la sociedad, impregnándola con una fuerza nueva. Esa fuerza se llamaría el humanismo. Y no era una cosa pequeña. Era la reconciliación del hombre clásico con el hombre cristiano. Era la reconciliación de la carne con el espíritu, de la materia con lo abstracto, de lo bello con lo bueno. Era el descubrimiento del individuo. Era el descubrimiento del individuo. Era el momento en que el hombre ya no vivía para la vida después de la muerte, sino que decía, puedo ser artífice de mi destino. Era el momento en que ya no había predestinación, sino libre albedrío. Ese momento alumbró una de las eras más gloriosas, al punto tal de que en un término de 25 años, en esa misma sociedad convivieron Leonardo da Vinci, Sandro Botticelli y Miguel Ángel Buonarotti, por dar algunos ejemplos. Un momento en el que, entre el bullicio de los comercios, donde el valor del trabajo se convertía en un valor de posibilidades y progreso, y entre ese amor por la belleza, surgía la genialidad. Porque, ante todo, surgía una autoestima que convencía a esa sociedad de que no había nada que se propusieran que no pudiera ser alcanzado. Y de eso hablamos cuando hablamos del Renacimiento. Si uno tuviera que decir cuál fue el segundo acto del Renacimiento, podríamos encontrarnos en un cuarto totalmente solitario, donde solamente suena un cincel, que mientras pelea con el bronce, esculpe al primer hombre desnudo en el David de Donatello. Y el cuerpo también era libre. Y podría encontrarse también con un pincel que pinta por primera vez en tamaño real una mujer desnuda, que era la Venus de Botticelli. Y el cuerpo también era libre. Lorenzo de Medici, el magnífico, muere en 1492. Ese mismo año se descubre América. América se llama América, por otro florentino, Américo Vespucio, parte de esa corte, parte de esa sociedad que nunca lo supo, pero estaba asentando las bases de la modernidad. Con un proceso que tenía esta vehemencia y esta apetencia intelectual a la par de la ambición por emprender y prosperar. Porque no eran fenómenos separados uno del otro. Porque significaban poner poder y el poder del conocimiento en forma horizontal en la sociedad, en una sociedad libre. Con lo cual, todo proceso donde el conocimiento se expande es un proceso de libertad. El humanismo generó que la mente se liberara del corset que le había puesto el dogma religioso. Generó el plantearse preguntas. Generó el crear sin restricciones. Generó el iniciar los procesos de sentido crítico y elevar el espíritu humano hasta lo máximo de sus posibilidades. Estamos hablando de libertad. Y la libertad, el nombre de esta casa, es lo que nos hace humanos. No somos humanos por otra cosa que no sea la libertad. El libre albedrío es lo que nos distingue de los animales. La libertad de ser quien somos. A esa la aprendí entre los escombros de la AMIA. La libertad de expresar lo que sentimos porque expresándonos somos. La libertad de prosperar con nuestro esfuerzo y que nadie lo confisque. La libertad de salir de la cárcel de la pobreza. La libertad de ser quien nos hace. Entonces, todos nosotros, 500 años después, somos herederos del renacimiento. Pero vaya picardía, tenemos que merecerlo. A cada época le toca adueñarse de su destino, merecer su libertad. Y de eso se trata tal vez la tarea que tenemos por delante. Una tarea en un mundo muy difícil porque es un mundo que con la tecnología a veces nos abruma, que con la inteligencia artificial nos hace sentir que no somos necesarios. Porque es un mundo donde todavía hay gobiernos que intentan avanzar sobre nuestras libertades individuales o que intentan avanzar sobre nuestros derechos de propiedad, es decir, robándonos también nuestro esfuerzo. Es un mundo donde a veces todos los estímulos que tenemos que son infinitos no alcanzan para apagar el vacío intelectual. Somos el viejo Homo Sapiens ante un nuevo torbellino. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos la energía del torbellino para hacerla nuestra o dejamos que alimente la droga nefasta de nuestra autocompasión? Tal vez es la hora, como nunca, de que seamos el torbellino. Muchas gracias. Gracias.